Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Gex de Biblioteca, yo soy Mónica y hoy les traigo un nuevo video del último libro que leí y se trata de El único e incomparable Iván, de la autora Catherine Apeglate es un libro, pues se ve un poco gordito, tiene poco más de 300 páginas pero la verdad es que la letra es bastante grande y tiene muy poco texto además va acompañado de algunas imágenes de los personajes que nos encontramos en el libro este libro yo lo compré en tienda Sanborns y me costó como 200 pesos aproximadamente, no recuerdo el precio exacto y bueno, les voy a hablar de qué trata la historia Iván es un gorila de lomo plateado, si no me equivoco que ha vivido durante muchos años en un centro comercial que es una especie de circo en el cual hay algunos animales que se encuentran en sus jaulas, cada uno de ellos y bueno, este centro comercial está a la salida de alguna carretera entonces queda de paso para muchas personas Iván ha sido durante muchos años el personaje principal de este show que ofrece este centro comercial y vaya, la vida de Iván desde pequeño ha sido convivir con humanos él está acostumbrado a estar rodeado de humanos, a estar encerrado y su vida se torna así durante muchísimos años hasta que llega un nuevo animalito a este centro comercial que fue adquirido con la intención de que sea la nueva estrella Iván nos cuenta su historia desde cómo es que llegó al lado del que ahora es su dueño que es el dueño también del centro comercial y nos narra también cómo era, a través de los pocos recuerdos que él tiene cómo era su vida antes de ser capturado y vendido a los humanos la vida de Iván cambia cuando el nuevo animalito que llega es una pequeña elefanta, una elefanta bebé y la vida de Iván pues se transforma, le da como que una razón a su vida porque bueno, antes de que la elefanta, bueno una de las compañeras de Iván durante mucho tiempo fue una elefanta ya adulta y este elefanta enferma y le hace prometerle, más bien le pide a Iván que le haga una promesa con respecto a la nueva inquilina del centro comercial así que esta promesa le da una razón a Iván para cambiar su vida y él busca una forma de hacer cumplir su promesa que no va a ser nada fácil puesto que es un animal, nadie lo escucha pero él cree, al igual que lo creía la elefanta adulta que no todos los seres humanos son iguales que incluso a veces pueden sorprender así que bueno, comienza sus acciones para llevar a cabo esta promesa como les digo es una historia muy conmovedora, muy triste, tierna a mí lo que me da va, creo que es la primera vez bueno yo soy muy llorona la verdad he leído muchas historias que me sacan lágrimas y que me han hecho llorar bastante pero generalmente logro, si estoy leyendo en público logro aguantarme en este libro no lo pude hacer, la verdad me saco varias lágrimas en público y es una historia les digo muy conmovedora si ustedes son amantes de los animales y tienen animales de compañía en sus hogares creo que este libro va a tocar fibras muy sensibles de su corazón es un libro que vale la pena es un libro que yo considero deben de leer niños de 10 años en adelante o que uno como padre de familia se los lea a los pequeños porque trae un mensaje muy bonito que bueno, algo que yo creo que hemos perdido los seres humanos es sentir que no, hemos perdido esa sensibilidad, esa empatía de ponernos en el lugar de otro ser vivo y vaya ahora, por eso es que tantas cosas terribles pasan y no nos impresionan como les digo es un libro que vale la pena a mi en lo personal me gustó muchísimo, disfruté muchísimo la lectura fue una lectura muy rápida y creo que Iván disculpen, creo que Iván y la elefantita bebé van a quedar por mucho tiempo en sus corazones de verdad es un libro que les recomiendo y que les pido que lean porque creo que les va a gustar en fin, esto ha sido todo si ustedes ya leyeron el libro me gustaría saber su opinión al respecto les dejo los links de mis redes sociales abajo de este video en la cajita de información y al final también espero que se encuentren muy bien y nos vemos próximamente en un nuevo video con un nuevo libro bye